Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas parte 2, ¿vale? del meta actual. Ya comenté 5 junglas que están bastante rotos en el meta actual, pero me quedaban otros 5 junglas que están rotos de cojones, ¿vale? Que en cuanto a escala están también en ese más, menos 1, pero que está a punto de estar en ese más, así que bueno, lo quiero comentar también. Y más que nada, porque ahora está pegando bastante fuerte. Vamos a ver el ventilador, no va a ser que os moleste el sonidito un poco. Vale, lo dicho chicos, vamos a comenzar con Grapes, ¿vale? Es ese tirador que está tan roto que ya comenté en un parche anterior, no hace mucho, pero sigue estando roto, ¿vale? Limpia muy bien la jungla, gankea de puta madre, ¿vale? El simple hecho de tener ese deslizamiento le da la vida. Quieras que no es de estos tiradores que aguanta bastante, yo creo que se podría decir que es el tirador jungla que más aguanta, porque bueno, tampoco es que se jueguen muchos tiradores jungla, con mucho Twitch y tal, pero vamos. Aguanta bastante para ser un tirador, por eso mismo también no se puede llevar a DC. Una razón es ese, algo de golpe, el basicazo ese en área que tiene, ¿no? Que es como un cono. ¿Qué pasa? Que a la hora de pokear no puede pokear del todo, porque vale, tiene la Q y esas mierdas y la W doble incluso, pero a la hora de dar básicos, tío, como haya minion de por medio, no puedes, ¿no? Porque te hacen como bodyblock al propio básico, así que quieras que no, se aprovecha bastante más en jungla, además de que cuando dispara les echa hacia detrás, así que bueno, para ser un tirador jungla y tal, termina aguantando bastante jungla gracias a eso, ¿no? Al tema del empuje, al tema del aid, que es del deslizamiento, y siempre y cuando sepas, pues, cómo irte moviendo y cómo ir disparando, ¿vale? Porque he visto muchos graves que se quedan estáticos y es una de, tío, vete moviendo porque si no la jungla te termina dando de hostias. Y pues eso. ¿Qué pasa? Que es un jungla que, digamos, con el que ahora mismo se puede carrilar bastante bien, es el jungla con más winrate en el meta actual, ¿vale? Bueno, con el más winrate no sabría yo decirte exactamente, pero si no es el mejor, está entre los tres mejores con mayor winrate, así que os aconsejo jugar a graves 100%, porque está bastante roto, así que ya sabéis que rankeando está bastante bien a la hora de rankear, la W para mí es de las mejores habilidades del juego, ¿vale? Parece una tontería, pero es que a mí me da la puta vida cuando la tiras bien, es que jodes a cualquiera y una barbaridad. Luego el tema de la ulti no se deja para ni puto Peter, y a la hora de rankear, digamos, que tiene demasiado daño y es complicado que se te escape el enemigo. Así que, bueno, ahora vamos a ir con otro personaje, ¿vale? Que es Kane, un personaje muy querido por los jungleros, porque sinceramente, además de que es bastante divertido, digamos, que tiene esa doble personalidad, ¿no? No, digamos que tiene el rojo y el azul, ¿no? Digamos que tiene el Kane que es tirando a tanque y ahora ir a recuperar vida y roba de vida y tal, y al Kane que es el asesino, ¿no? Que es el de ir a matar. Lo bueno, lo que me encanta de Kane, yo siempre lo he dicho, es que tiene muy buena sinergia con casi cualquier equipo y contra cualquier equipo, ¿por qué? Una de las razones es que como puedes jugar, puedes elegir o bien convertirte en el Kane rojo, el tanquecito. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en tu equipo aliado no hay muchos personajes que aguantan y nada más, pues dices, me pillo el Kane rojo y hago yo de tanque, me como yo todas las hostes tal, aguanto un huevo y digamos que puedo incluso comenzar en gates. En cambio, si tu equipo a lo mejor es full tanque, pues dices, vale, ya que no tenemos daño y no tenemos casi asesinos y tal, pues voy con el Kane azul y reviento hortos. Es lo bueno que tiene Kane, ¿vale? Digamos que las habilidades en sí no es que cambien mucho, ¿vale? Lo único que cambia es lo que termina produciendo, ¿no? Es por ejemplo, con el Kane rojo, además de que te cura con las habilidades, la W te echa para arriba, ¿no? Y tal, en cambio el Kane azul solo te ralentiza, pero se puede mover mientras la tira, ¿no? Luego quieras que no corre más con la E, la azul, en la pared, etc, etc, ¿no? Digamos que uno es asesino y el otro es para aguantar. Lo que me gusta de Kane es lo que os acabo de decir, que tiene muy buena sinergia contra cualquier equipo, casi con cualquier equipo aliado también. Por eso mismo Kane es de estos junglas que yo le aconsejo pillarse cuando no sabéis con qué coño jugad, que estáis en plan preguntándoos qué coño me pillo, no sé, no sé tal. Pasa como con Ramos, es el tipo de campeón que nunca decepciona, tío, no sé. Yo al menos cuando juego con Ramos, pues el gankeo me sale de puta madre super easy, pues es un campeón muy fácil también. Pero bueno, Kane es de estos que digamos que no está del todo mal por la conversación del equipo y los gankeos en sí no es que se han complicado. Así que es verdad que Kane en early sufre bastante hasta que no evoluciona el Kane azul y el Kane rojo, a mí me parece un poco puto mierda, las cosas como son, y por eso es por lo que mucha gente termina decayendo con él. En early game no lo juegan bien y tardan muchísimo en evolucionar y quieras que no, eso les ralentiza bastante en comparativa con el jungla enemigo y demás. Pero bueno, yo creo que es bastante versátil, es un jungla de los más versátiles que hay en el juego, en el meta actual al menos, encima está la S más, y tiene bastante winrate, así que no sé. En comparación con la de partidas que hay jugadas con él, que son un huevo. Por lo que os aconsejo a Kane, sinceramente sí, a mí me parece que está bastante roto, pero bueno, para gustos colores. Luego otro jungla en el que quiero hablar es Evelynn, ¿vale? Yo os dije que todo jungla que se haga invisible está roto. Sí, bueno, en sí cualquier campeón que se haga invisible está roto en el juego, ¿no? Quieras que no, esa puta invisibilidad te puede dar la vida, siempre y cuando te puedas mover, ¿no? No como tipo que tienes que estar ahí quieto, ¿no? Es como Twitch, ¿no? Twitch jungla pues también toca las pelotas, pero Evelynn está bastante más rota por el simple hecho de que ya solo por ser invisible gana muchísimos puntos. Imagínate un campeón que se hace invisible y te puede gankear sin que los de War te detecten, ya solo por eso está rotísima. Y ya no es el simple hecho de que te puedan o no detectar, vale, está en el tema de los pings, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez te detectan lo puedes reventar a hostias el ping y ya está. Sí que es verdad que la gente en el lo un poco más alto tiene muy en cuenta el tema de los pings, pero yo os aconsejo para todos los que se ahí se los bajos, pillados a Evelynn 100% porque la gente no sabe jugar con los pings. En él los bajan, una, no saben ponerlos, dos, a veces los compran y se los olvidan ponerlos, que lo he visto muchas veces, y tres, es que ni los compran, es que ni los usan. ¿Y qué pasa? Que esto a Evelynn le viene de putísima madre, porque es como un puto, por mucho que guardes, Evelynn es invisible. Si hay un War que no es un ping, te va a entrar y ya está. Lo bueno de esa invisibilidad es que se puede posicionar muy bien, y si tu aliado al que gankeas no es subnormal, porque muchas veces me ha pasado que a lo mejor voy a gankear con Evelynn y ya mi top va a full y tal, o mi mid o mi ADC y support y tal, van ahí a full y es una de, tío, hacer como que baiteáis pero que no se note tanto, porque evidentemente la gente, si un Evelynn en el equipo enemigo se caga un poco y dice, vale, tenemos que estar muy atentos porque en cualquier momento nos aparece de la nada, es como saco, ¿no? De repente, ve, aquí estoy, te pone una caja y te jode. Entonces tú te pones a pensar y dices, vale, tengo que tener cuidado con Evelynn. Así que, bueno, vas a jugar defensivo, vas a estar, digamos que tiene más en mente lo de Evelynn. Así que, la mayoría de las veces, incluso en los bajos, cuando alguien está perdiendo la línea y de repente empieza a jugar súper mega agresivo, el de la propia línea dice, vale, algo raro pasa, si está perdiendo ahora se me mete, vale, eso es que viene Evelynn. Entonces se marchan un poco y a lo mejor me terminan incluso jodiendo el rank. Le gasto el flash o los humones y tal, pero a lo mejor no lo mato, ni tengo asistencia, ni pollas. Es la putada, ¿vale? Pero vamos, aún así es un personaje bastante roto en el meta actual y, como os dije, vale, es muy buena tanto para divear en torres, como para robar dragones, heraldos y varones, como para escapar por el simple hecho de la ulti. Además de que quita un huevo de daño y hace daño en área, tiene lo del salto eso, ¿no? Que se tire pira para atrás. Digamos que se puede evadir de mucha mierda. Luego otro campeón que, lo siento, pero tenía que nombrarlo. No, no lo nombré en el vídeo anterior porque abajo un poquito la escala, pero si no en la S más y es Maestro Yi. Es lo más roto del puto mundo, ¿vale? El Yi. Y Yi está roto porque es Yi, ¿vale? Y con Yi pues te hace GG's. Ya está, no hay más, chicos. No voy a decir nada más de Yi. No, ahora fuera de coñas. Yi está demasiado roto. Pero digamos que la balanza de jugabilidad, de facilidad y winrate, digamos que están ahí, ¿no? Es un campeón demasiado fácil para lo roto que es. Es lo que me jode de Maestro Yi, ¿vale? Porque, a ver, para los que estéis empezando en el LoL, antes hoy que os dije que os pillaseis a campeones, a lo mejor yo que sé. A ver, bueno, Evelyn es un poco más compleja, eso sí que es verdad. Pero para los amantes de jungla, que no sepáis que pillaros y tal, siempre os he dicho, bueno, pillados a Kayn, que es bastante versátil. Pero Kayn tienes que usar un poco, tirar bien las W, sobre todo las W, porque he visto a la gente en la falla que flipas, tirar bien la ulti y tal. Pero es que, siendo Yi, tienes quizá que tener un poco de cuidado a la hora de meterte con la Q y tal. Sobre todo en el LoL bajo. En el LoL bajo, o... Creo que se va a jugar un poquito con Yi y ya está. No tienes que hacer nada más. Tiras la ulti y ya está, y te haces pentas, ¿vale? No hay mucho más que decir de Yi. Limpia muy bien, gankea de puta madre. Eso sí, sí que es verdad que Yi hasta el nivel 6 es puta mierda. Pasa como con Nocturne, ¿vale? Bajo mi opinión, hasta que no es nivel 6, no es rentable gankear con él. Evidentemente, si ves una kill a seguramente, entonces gankea. Porque se suele jugar con Prender y creas que no es un añadido de daño y entonces, bueno. Pero no sé, yo al menos no suelo gankear con Maestro Yi hasta ser al menos nivel 6, ¿vale? Yo creo que es cuando más se aprovecha. Pasa lo mío con Nocturne. Con Nocturne, a no ser que la kill esté muy asegurada, no gankees y no eres nivel 6. Es así, cuando seas nivel 6, pues ya te puedes hacer objetivos, te puedes hacer lo que te salga de los huevos. Incluso de Ibear, si quieres. Porque entre la W y luego la Q, que te va de... Si es que hay minion al lado, que siempre suele haber una ola de minions, pues GG, ¿no? Porque G es GG. Así que nada, y el último campeón del que quería comentaros era Boliviar. Que sí que es verdad que vale, no está en la S más, pero si lo nombro en este vídeo es porque pasó de estar en la C, en Tier C o Tier D, que es lo peor del puto mundo, pasó a la S. Y está casi casi en S más, en todo caso le queda un puesto, creo que era. Está casi en la Tier más, ¿por qué? Porque es que el Bolli Jungla está bastante más roto que el Bolli Top. Por el simple hecho de que además de que le hicieron unos cambios, que sí que es verdad que, joder, quieras que no, lo buffaron bastante. Hay gente que me decía, no, este buffo no es para tanto, no va a estar igual de roto, bueno, no va a estar tan roto como la gente se va a creer. Sinceramente, todo el mundo que ha jugado ahora con el nuevo Bolli después del buffo que le han dado, siempre me ha terminado diciendo, está muy roto. Y todo el mundo que se enfrenta contra Bolli, termina poniendo en el chat, fuck you Bolli, es que es así. Eso que denota que Bolli está roto. Sí que es verdad que, a ver, si te mata un Maestro Yi es como tú pones Knob Champ y ya está, ¿no? Pero si te mata un Bolli también puedes poner Knob Champ porque es fácil de cojones, pero no dejas de estar roto. Yi en sí te jode porque cuando estás tan fácil de usar, que es que como te matan cero coma y tal, y es como, me cago en la puta, ¿cómo puede ser tan fácil y está tan roto? Pues Bolli digamos que es más un poco de lo mismo. Sí que es verdad que a lo mejor el tema de la E es un poco más complicado tirarla bien y tal. Pero no me jodáis, es solo la E. Porque luego la Q es súper fácil, la W es súper fácil y la U es súper fácil. Es que no hay más. Y es que es un jungla, ya hemos añadido un jungla nuevo para vivear. Ya dijimos que Liss era muy buena, que Zac era muy bueno y tal, pues ahora tenemos al puto Bolli que encima desinhibe, por así decirlo, la puta torreta, ¿no? La hace que no es golpe. Corre muchísimo, tiene CC, que eso siempre ayuda si eres jungla, tiene un puto salto, que eso siempre ayuda si eres jungla, desinhibe una torre, que es el único puto campeón del juego que es capaz de desinhibe una torre, que esa torre se vuelva, pues, puta piedra sin más. Entonces, quieras que no, luego farmea muy, muy bien por el tema pasiva y la W a la hora de pelear. Es uno de estos personajes que dices, joder, cómo aguanta y joder, cómo quita. ¿Cómo coño las dos cosas se compenetran? Porque es Riot Games y Riot Games es así, ¿no? Va más al tanque a darle daño, ¿no? No, vas full tanque y haces un huevo de daño, dices, va. Es lo que pasa, ¿vale? Suele pasar con la mayoría de los tanques en el meta actual. Los tanques estos que están muy rotos es que son muy tanques, nunca los matas y luego te quitan como un puto G. Dices, pero cómo puede tener tanto daño si eres full tanque, hijo de puta. Y tiene la build de full tanque. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Yo siempre he dicho que eso a lo mejor tendrían que maquitarlo un poquito, retocarlo un poco, no sé. No sé qué opinión vosotros. Dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto. Y nada más, chicos, es lo único que os quería comentar, ¿vale? Los cinco junglas que os dije que haría una parte 2 y por mis cojones la terminé haciendo. Aquí está. Y era eso, eran estos cinco junglas que además ya tenía apuntado, ya tenía ahí catalogadas y tal. Y dije, cuando haga el vídeo lo subí tal. Así que es verdad que estos días estaban bastante ocupados y no he podido hacerlo. Pero bueno, lo hago ahora. Así que nada, chicos, todo un placer. Espero que os haya rentado. Y ya sabéis que os agradezco de corazón todo vuestro apoyo con el tema de los likes y los comentarios, ¿vale? Se agradezco muchísimo. Y poco más que decir. Un placer. Y hasta el siguiente.